bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo talento rd vamos con las noticias paquitinos una le manda tremendo mensaje a rochi rd ya oigan que lo que estoy lleno de odio con tu toma más huevos que paran hablando mil en la red y hablando de las mujeres pilas de miel y va a soltar tema francisco como le mandan un copyright no verdad y ahora rochi se ponen a hablar a mi lado el meloso no verdad te ponen a hablar a mi lado el meloso rochi dice que no que él bebe leche de hombre pero tú la estabas chuleando con la que él bebe leche de hombre tú sí bebes leche mamá huevo y tú lleno de odio con toditos ustedes porque lo que son unos caras es una hipócrita habla a mi lado de la mujer de que por mi madre que yo no me hago con esa mujer y te la estaba comiendo maldita rata usted lo que son es poco hombre y voy a soltar francisco aunque el meloso se llene de odio y todo el mundazo mamá huevo y dama el quemado el mundo francisco mamá huevo y meloso que todo el mundo se llene de odio rochi está un poco hombre mamá huevo para mí llora sea tigre que alta gama rico de que maricón cualquiera es rico cualquiera tiene cual usted lo que no tiene valor de hombre una rata queroso qué opinan de esto mi gente creen que se le fue la mano a la perversa pero esto no termina aquí luego sale este vídeo de rochi rd y la perversa en amor rochi rd dice que no dejará a su mujer por ese disparate suponiéndose sea a la perversa mucho más pregunta hay no me preguntamos la pregunta ahora anda para que eso también hay unos cuantos códigos en la calle yo no entiendo mi mujer está clara que yo no soy capaz de dejar de que mi mujer por ese disparate ay qué pasa qué pasa yo le puedo hacer un correo y me voy a una champaña con ella qué pasa dios que me catigue si yo soy tipo un loco viejo así señor ati reprende el diablo rochi rd aclara el problema con la perversa y le manda fuego a lo foque que sucedió con la perversa ese tipo loco al y david la prosti era perversa porque él la pone a hablar mentira me entiendes porque tú sabes que en verdad a ver si yo lo que somos amigos ahora ella se foco ella se fue contigo para la alcaldía por lo que por favor no yo no estaba en la alcaldía conmigo a dónde o el vídeo que el vídeo que sube recientemente dónde fue ese vídeo el vídeo en el bloque en los frailes en los frailes la que te estaba quitando el zapato era ella o no no ya no y ahí mamá me pidió la canción normal sanamente realmente ya estaba en la discoteca que me tocaba cantar a segunda hora guay ahora porque a los foques de una vez empieza a crear situaciones que quizás no él era hasta que no asara lo artista para que él no lo vea asarado lo que busca de dios mi loco el tiempo de que tú buscas de dios satánico porque tú eres como satánico loco es fuentes oficiales me mandan este vídeo diciendo que yomel el meloso y la perversa están juntos creen ustedes que estén juntos después de esto pero yomel no se conformó con lo que le hizo la perversa y en tremenda fiesta ves a una fanática hasta aquí las noticias de hoy suscríbete aquí te aparecerán nuestras redes sociales para si eres nuevo talento para subirte a este canal que va en ascenso